¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción eres Dios para siempre. Eres tú quien conquistó mi corazón tomándome en tus brazos como amigo. Me consuelas, tu amor me rodea Señor. No quiero alejarme de ti nunca. And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion. Forever Cause it's you You who have won my heart You've taken me into your arms You comforted me like a friend Oh Your love Surrounded me from the start I never want to be upon From you ever again From you ever again I never want to be upon From you ever again Again Again